¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy hablaremos de uno de los patchs más útiles que se pueden implementar. Es el Slider UI. Una vez que entiendas su funcionamiento y saber en qué filtro debes colocarlo, se convertirá en un aliado para la personalización de tus efectos. Trabajaremos en dos casos específicos. Primero, veremos el uso con LUTs y luego con Face Deformation. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Slider UI funciona solo para Instagram. Por ello, vamos a editar propiedades y desmarcamos Facebook. Ahora, agregaremos un rectángulo. Y cubriremos toda la pantalla. Le creamos un material. Dicho material estará en modo flat. Ahora, habilitamos el Patch Editor. Llamaremos al Slider UI. Haremos Check a Visible y pasamos a agregar una textura a nuestro material. Esta imagen la obtuve de un Splash. Le quitamos su compresión automática. Arrastramos la foto hacia el patch. E incorporamos un Multiply. Lo conectaremos. Como paso final, la textura lo conectaré también dentro del patch. De esta manera. Haremos que el valor empiece en número 1. Es decir, que comience de manera activa. Y vamos a modificar su Render Option. Puedes elegir Substrat. O también Multiply. Teniendo todo esto ya trabajado, podemos ir a visualizarlo. Pero haré otro ejemplo y probaremos ambos. ¿Qué pasa si quiero usar un LUT con Slider UI? Esto también se puede. Vamos a limpiar un poco la experiencia. Sobre todo el material. Lo dejaremos totalmente limpio. Para trabajar con LUT, necesitamos el patch especializado y nuestra imagen base. Tengo estos dos elementos que he trabajado en mis anteriores videos. Los importamos. La imagen LUT tiene un trato especial. En Filtering colocaremos None. Y debemos hacer check a la no copresión. Vamos a generar una cámara texture. Ahora conectaremos todo de esta manera. La forma tradicional de usar LUT sería así. Pero si queremos trabajar con Slider UI, nuestro LUT tendría que conectarse primero con el Multiply. Y luego, este se conectaría con el patch de FastColorLUT. Podemos hacer un último ajuste sobre el material. Ya no usaré Multiply. Sino que será alfa en el Render Options. Ahora sí. Vamos a probarlo. La verdad se ve muy bueno. Ahora, probaremos con Face Deformation. Con Face Deformation será más sencillo, aunque no lo creas. Como ya sabes, en Edit Properties lo vamos a utilizar solo para trabajar con Instagram. Agregaremos un Face Mesh. Este también incluye el Face Tracker. En dicho Mesh, le crearemos un material. Para este ejemplo, agregaremos dos archivos relacionados al Face Deformation. Uno realizado en Blender, en un tutorial anterior, y el otro relacionado al Face Distortion Pack, que nos proporciona Spark Art. Comenzaremos con mi objeto 3D trabajado en Blender. Iremos hacia el Face Deformation del mismo Face Mesh y seleccionaremos el Face Face. Debemos hacer ajustes para que dicho objeto se vea bien cerca al rostro. Bueno, en el Patch Editor, llamaremos al Slider UI y el Face que está en el Deformation lo vamos a arrastrar. No te olvides de activar el Slider UI con el valor A1 y lo conectamos. Vamos a probarlo en algún momento, pero primero haremos un ejemplo adicional. Borramos el Face Mesh anterior para crear uno nuevo. En Deformation agregaremos el Distortion Pack. Agregaremos el Video Preview para que veas los cambios. Arrastramos los Ice Scales y lo conectamos con el Slider UI. Listo, puedes dejarlo ahí, pero mejor agregaremos un elemento como el Move Scale. Ahora sí, vamos a probarlo. ¿Qué te pareció Slider UI? Es una funcionalidad necesaria para muchos filtros, porque nos permite elegir el nivel de intensidad, distorsión o de velocidad que tengamos en nuestro efecto. ¿Te gustó? Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!